¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! Si yo me pierdo, tú me encuentras Tú me llevas de la mano Tú me atrasas en tus frascos Yo me abrigo, me abrigo Del inverno de tu fuerza En tu amor y tu sorpresa Con tus brazos, con el frío Buscaré calor Voy navegando al corazón tu amor Don't let that force En tu visión por el amor Sobre tu cielo volaré Y te deseo de mi amor Y te deseo de mi amor Y te deseo de mi amor Tú me llevas de la mano Tú me atrasas en tus frascos Con tus brazos, con el frío Buscaré calor Voy navegando al corazón tu amor Yo me atrasas en tus frascos Yo me atrasas en tus frascos Yo me atraso en tus frascos Y te deseo de mi amor Yo me atraso en tus frascos Sobre tu cielo volaré Quiero amar de ti Quiero amar de ti Quiero amar de ti Con tus brazos, con el frío Buscaré calor Voy navegando al corazón tu amor Yo me detengo sonido y yo por el sol Con tus frascos Voy navegando al corazón tu amor Quiero amarte, quiero amarte a ti Quiero amarte, quiero amarte a ti Quiero amarte a ti Quiero amarte, 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 quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte a ti Quiero amarte, quiero amarte a ti